Ya me hacía. 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 Bueno, bienvenidas y bienvenidos. Con fundamento lo dispuesto por el artículo 102, fracción 4, de la Constitución Política del Estado de Puebla y en los artículos 50, 70, 71, 74, 75 y 76 de la Ley Orgánica Municipal, nos encontramos reunidos el presidente municipal, la síndico municipal, regidoras y regidores que conforman el Honorable Ayuntamiento de Acajete, Administración 2021-2024, así como el suscrito secretario del ayuntamiento, con la finalidad de celebrar la quincuagésima sexta sesión extraordinaria de este órgano colegiado. Daremos inicio con el pase de lista, declaración de fórmula legal y apertura de la sesión. Como primer punto del orden del día, se procede al pase de lista. Solicito que cuando sea mencionado su nombre, diga en voz alta, presente. Presidencia Municipal, Meléndez López David. Presente. Sindicatura Municipal, Sánchez Reyes Cristina. Presente. Regidoría de Gobernación, Justicia, Seguridad Pública y Protección Civil, Pérez López Abrams. Presente. Regidoría de Salud y Asistencia, Reyes Cano Alejandra. Presente. Regidoría de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos, Victoria Ramírez Eleuteria. Presente. Regidoría de Industria y Comercio, Reyes Caballero Gana. Presente. Regidoría de Grupos Vulnerables, Personas con Discapacidad y Juventud, Barranco Montero, José Trinidad. Presente. Regidoría de Agricultura y Ganadería, Díaz Barranco Raúl. Presente. Regidoría de Educación, Chávez Contreras María Guadalupe. Presente. Regidoría de Ecología y Medio Ambiente, Romero Martínez Miguel Ángel. Presente. Regidoría de Equidad de Género, Huerta Rojas Gloria. Presente. Regidoría de Patrimonio y Hacienda Pública, Montero, Herrera y Selva. Presente. Regidoría de Actividades Culturales, Deportivas y Sociales, Vargas Cano María. Presente. Secretario del Ayuntamiento, Loranca Juárez José López Olucio. Presente. Toda vez que se ha constatado la presencia de 13 integrantes del cabildo, contamos con corno legal, por lo tanto, siendo las 12 horas con 20 minutos del día, 20 de diciembre del año 2023, se declara iniciada la 56ª sesión extraordinaria. Punto 2. Aprobación, lectura y aprobación, en su caso, del orden del día. A continuación, daré lectura al orden del día de esta sesión para posteriormente someterlo a la aprobación del cabildo. Punto 1. Pase de lista, declaración de corno legal e instalación de la sesión. Punto 2. Lectura y, en su caso, aprobación del orden del día. Punto 3. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del dictamen por el que se presenta el presupuesto de ingresos del Honorable Ayuntamiento de Acajete, Puebla, para el ejercicio 2024. Punto 4. Propuesta y, en su caso, aprobación de los programas presupuestales 2024. Punto 5. Cierre de la sesión. Solicito a quienes estén por la afirmativa de la aprobación del orden del día, lo manifiesten levantando la mano. ¿Qué pasó? Unanimidad. Punto 3. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del dictamen por el que se presenta el presupuesto de ingresos del Honorable Ayuntamiento de Acajete, Puebla, para el ejercicio 2024. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 78, fracción 9, se circuló la propuesta del dictamen por el que se presenta el presupuesto de ingresos del Honorable Ayuntamiento de Acajete, Puebla, para el ejercicio 2024. Toda vez que éste ha sido informado, pregunto a las y los asistentes si existen dudas o comentarios sobre el punto del orden del día. De no presentarse intervenciones se somete a consideración de este camino la aprobación del dictamen por el que se presenta el presupuesto de ingresos del Honorable Ayuntamiento de Acajete, Puebla, para el ejercicio 2024. Quienes estén por la afirmativa, les pido manifestarlo levantando la mano. Unanimidad. Vamos con el punto 4. Propuesta, en su caso, aprobación de los programas presupuestales 2024. Como consecuencia directa de la aprobación del presupuesto de ingresos, se deben aprobar los programas presupuestales, documentos que tienen por objeto evaluar el desempeño y el cumplimiento de los objetivos del Plan Municipal de Desarrollo, así como el correcto ejercicio del presupuesto. Pregunto a este cabildo si existen dudas o comentarios al respecto. No, no, no. Dos puntos anteriores me abstuve. Ok, perdón. Perdón. Hago la corrección. Doce votos. Y una abstención. Corrijo. Perdón. Corrijo en el punto 3 también. Doce votos. A favor. Ninguno en contra. Y una abstención. Después de esta disculpa, avanzamos con el punto 4. Propuesta, en su caso, aprobación de los programas presupuestarios 2024. Como consecuencia directa de la aprobación del presupuesto de ingresos, se deben aprobar los programas presupuestarios, documentos que tienen por objeto evaluar el desempeño y el cumplimiento de los objetivos del Plan Municipal de Desarrollo, así como el correcto ejercicio del presupuesto. Pregunto a este cabildo si existen dudas o comentarios al respecto. Ninguno. Al no presentarse intervenciones, se somete a consideración de este cabildo la aprobación de los programas presupuestarios para el ejercicio 2024. Quienes estén, por la afirmativa, les pido manifestarlo levantando la mano. Pregunta obligada. ¿Abstención o en contra? En contra. Doce votos a favor. Uno en contra. Ninguna abstención. Punto 5. Cierre de la sesión. Siendo las doce horas con veintisiete minutos del día veinte de diciembre del año dos mil veintitrés declaro cerrada la quincuagésima sexta sesión extraordinaria del Honorable Ayuntamiento de AKG de Puebla Administración dos mil veintiuno dos mil veinticuatro. Se levanta la sesión. Gracias. Gracias. Gracias.